Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, la mona soy yo. Y bienvenidísimos a este hermoso, maravilloso, delicioso programa. Muchísimos de ustedes me han escrito vía Twitter e incluso por Instagram que les hable muchísimo de K-Pop. ¡K-Pop! Y pues, ¿qué creen? Esta cápsula es dedicada a ustedes, a todos ustedes que se la pasan diciéndome que les escriba y que les hable de K-Pop. Y la verdad es que ustedes tienen razón, aquí en Colombia hay muchos K-Popers. Así que hoy les voy a hablar de algunas bandas que son las más populares. O en mi opinión, las que son más populares, ¿no? En primer lugar vamos a hablar de Girls' Generation. Este grupo surcoreano de K-Pop inició en el 2007 con nueve participantes. Pero el 30 de septiembre del 2014, uno de los integrantes abandona el grupo. ¡Ash! Pero esto no importó porque el grupo sigue haciendo música. Canciones como Into the New World, Kissing You. Fueron canciones que todo el mundo empezó a escuchar y fueron muy conocidos. Pero en el 2009 obtuvieron toda su popularidad con la canción Gigi. Y esta canción fue nombrada como Canción de la Década en Corea del Sur. Su último videoclip obtuvo el premio a Mejor Videoclip en los YouTube Music Awards. ¡Bum, baby! Aunque muchos de los integrantes ya habían recibido clases de canto, de baile, de actuación. Antes de la banda ya habían hecho apariciones en revistas, en programas de televisión y en varias series de televisión. Y ahora vamos a hablar de K-Pop EXO. Es una banda chino-surcoreana formada en el 2011. El grupo solía consistir en 12 miembros divididos en dos subgrupos. EXO-K y EXO-M. Interpretando música coreana y en mandarín, respectivamente. Y entonces es cuando se dan a conocer en el 2013 con este maravilloso álbum. EXO-XO. Soxo. Con este maravilloso sencillo principal. Growl. EXO fue el grupo surcoreano con más ventas durante dos años. ¿Qué? Y esto hizo que rápidamente EXO se convirtiera en uno de los grupos masculinos más importantes en los Billboard 100. WASH. Y esta banda surcoreana ha tenido la oportunidad de tocar en grandes estadios alrededor del mundo. Tan, 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 tan. Y varias canciones de EXO han alcanzado la posición número uno en todos los sitios web de transmisión china. Y sus videoclips también se han posicionado en los primeros lugares en los YouTube charts. En noviembre del 2012 EXO ganó un premio como Mejor Nuevo Grupo de Artistas Asiáticos. Otro de los artistas K-Pop que vamos a hablar el día de hoy. Chun 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 churun. Big Bang. Banda musical surcoreana quienes debutaron públicamente el 19 de agosto del 2006. Son reconocidos tanto en el mercado asiático como en gran parte del mundo por ser una de las agrupaciones de K-Pop más grandes de toda la historia. Debido a que muchas de sus canciones, muchos de sus videoclips, muchos de sus sencillos se han posicionado en muchísimos listados de música alrededor del mundo. Vamos a destacar algunos de sus más grandes éxitos como Fantastic Baby, Last Farewell, Blue, Bang Bang Bang. Entre muchísimas otras más. En sus inicios la revista Tang los describió como una de las grandes promesas de las bandas surcoreanas del K-Pop. Un dato curioso es que en el 2007 cuando hicieron una gira titulada Big Bang is Great, las entradas se agotaron en 10 minutos. ¿Qué? En el año 2010 en los MTV Video Music Awards de Japón, recibieron dos premios como Mejor Video Pop y Mejor Nuevo Artista. Ahora hablaremos de K-Pop Super Junior. Boy Bang, proveniente de Corea del Sur. Y formada en el 2005, ellos son íconos de la cultura pop en Corea y han demostrado su popularidad tanto en Corea como en el resto del mundo. Ajá, ajá, ajá. Super Junior obtiene el primer lugar como música internacional en votaciones de Villa del Mar, venciendo a Justin Bieber y Paramore. ¿Qué, qué? E incluso fueron nombrados embajadores de Corea porque hicieron una encuesta preguntándole a la gente con cuál artista les gustaría viajar y adivinen cuál fue la respuesta. Ajá. Super Junior. Y con esto llegamos al final de esta hermosa cápsula. No olvides que puedes dejarme todos tus comentarios, todas tus opiniones y todas tus sugerencias con el numeral LaMonaSoyYo en arroba canal 3 a la primera E con un 3. Y si quieres que yo hable de otro de tus grupos favoritos de K-Pop o cualquier otro artista en el ámbito musical, no olvides escribirme. ¡Twittealo, twittealo, twittealo! Si te perdiste algo de esta nota o de las otras notas, no olvides visitarnos en www.youtube.com, Canal 3 de Colombia. ¡Yay! Y chao, chaito. Como y cuando quieras nos puedes ver en nuestra página web, en las redes sociales y en nuestra aplicación móvil. Canal 13, lo que quieras ser. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.